¿Te das cuenta? Fue por eso que le demostraron interés por este tema, solamente por eso. Y no fue por con cualquier terremoto, de hecho con otros terremotos no les pasó nada. Fue porque dicen que fue tan fuerte ese, que se movió el eje. Entonces, es como que estaba arriba de un auto, que efectivamente es como una forma de verlo con todo el planeta, y se pega un freno a su puerta, así lo sentí. Entonces, ¿qué pasó? Te despertaste. Bueno Andrés, hay gente que se viene incorporando a la sintonía en este momento, nos preguntan por Twitter de qué estamos hablando. Esto a propósito de cierta información que andaba dando vuelta, he hablado de un megaterremoto, ni siquiera un terremoto, sino que un megaterremoto, una situación bastante complicada y fuerte que podría llegar a ocurrir el día 27 de septiembre. La próxima semana, Juan Andrés Orfate había estado comentando esto, y tenía relación con el cometa Elénin, que dicen se desintegró. Sin embargo, la evidencia indica que en Guatemala solamente no ocurrió septiembre hasta ahora, mucho más que la India, Cuba. Exacto. 18 de septiembre, terremoto 6,8 en la India, 50 muertos, dejó de salir más lejos. 19 de septiembre, 5,8 en Guatemala, y acercándose allá, más fuerte abajo, y en escala hacia arriba, que es lo que dicen las personas que son estudiosos, y 5,5 en México el 20 de septiembre. Es como que aflojó para arriba, y agarra, ahora viene el otro vuelo, y se viene para arriba el pencazo. Pero un 5,5 para nosotros los chilenos... No, no es un chiste. Es un temblor. Pero ojo, que lo que esperan es de característica, ¿te acuerdas tú lo comentaste? Sí, era como 10 y algo, 10 y algo, es una cosa que nunca existió. O sea, algo que no ha sido registrado, y que involucra, si es que efectivamente hay un terremoto de esa magnitud 10, depende del lugar, de la profundidad, pero estamos hablando de un desastre mayor. De hecho, no sé si tiene las gráficas, pero hay algo que no es menor, y estamos hablando todo en un área que está muy paralela a la ciencia, y de hecho, me gustaría incluir a la ciencia en estos casos, pero la ciencia no trabaja sobre predicciones de este tipo. Hasta ahora, esto pertenece al área de lo desconocido, algo que es incalculable, y tiene que ver con Parravicini, que es este, ¿cómo decirlo? Visionario. Visionario, un médium este hombre, es un tipo con una sensibilidad tan especial, que a fines de los años 30, vaticinó una serie de cosas, de hecho, la subida de Castro al poder de Cuba, sin saber que existía. De hecho, tengo entendido que él no sabía ni su existencia, ni como que tenía dos años, y él hablaba sobre el hombre de barba con el habano, que iba así, era muy directo. A diferencia de Nostradamus, de alguien que no tenía, no es menor en poder de entender lo que iba a suceder en el futuro, no vivía una época en donde por decir esas cosas se te condenaba a Nostradamus, le hubieran quemado por mucho menos, le hubieran tirado las brasas. Pero Parravicini, al final de los años 30, fue el símbolo. Exacto. Este hombre, para hacerla más fácil, escribía un texto y hacía un dibujo de lo que veía, para tenerlo más claro. Habló sobre las Torres Gemelas, habló sobre el terremoto de Japón, de hecho, habla terremoto, todo, y dice, mamá, perdón por decirlo así, pero agarre, cachas, pone Japón. Así que lo escribe, y lo dibuja y lo pone, Japón, terremoto. 1938, 1939, no sé, un seco. Espérate, y comenzó a hablar de los ruidos, y comenzó a hablar sobre este terremoto, viene ahora, decía, después del 2010, dice, después del 2010, donde comienzan a sonar el sonido del rugido león o del mar, se viene la madre del terremoto, que es la señal que tiene que ver con el fuego en el cielo. Mira, todo calcio. O sea, es como un cometa. Y ahí viene la madre del terremoto, te dice, así que agarrémonos, pero no se preocupen. La madre del fuego en el cielo. Claro, sí, porque es como el, es el, está bien, más bien, es el fin del principio. Es al revés. Comienza aquí todo lo bueno. De ahí para adelante, es lo que todos anuncian, que para el 2012, porque el 2012, a propósito de que estamos hablando de este término, se viene la madre de las alineaciones, que es el planeta Tierra, el Sol, otros tantos astros, y el centro de la galaxia. Y ahí ya no estamos hablando de una lupa, ahí estamos hablando de un telescopio, compadre, que va a amplificar todo el poder. Insisto, si tú vas donde un astrómero y le dices, oye, ¿en qué nos afecta la iluminación? No es nada, aquí tiene que ver eso. Es lo mismo cuando tú le preguntas a alguien del clima y dicen, oye, ¿por qué cada vez que hay un temblor, cambia el clima? Vale decir, si estaba nublado y lloviendo, sale el Sol, o al revés. ¿Entendés? ¿De dónde sacaste eso? Claro, te voy a decir, como pasa en cualquier otro momento, que cambia el clima y no hay temblor. Claro, pero todos nosotros que tenemos ojo, digamos, y podemos entender, y todo... Como la gente en el campo que tú no le quitas, que los perros ladran antes de un temblor. Claro. Y todo el mundo... O hay algunos que hasta les dolen los callos y saben cuando a llover, y... Pero así... Y eso. ¿Sabiduría va a popular? 100% sabiduría va a popular. ¿Tiene algo que ver? ¿Qué es de lo que nos quitaron y de lo que nos alejaron? ¿Lo tienen lo de Parravicini, señor director? Perfecto. Podemos ver la tabla mientras entonces... Esto fue lo que ellos se dieron cuenta que la alineación es cómo funcionaba. A ver, el común denominador de toda esta tabla es el comete Lenin, que no está. ¿Ok? Entonces, el primero dice, el comete Lenin, la Tierra y el Sol, en Chile, 27 de febrero, 8.8 fue el terremoto. Luego, el 4 de marzo... No son notas, no son notas. ¡Hasta junto! No. Ok. El segundo, comete Lenin, Tierra y Mercurio, ¿cierto? El primer planeta del sistema solar, del Sol hacia afuera, 6,5 en Vanuatu. Luego, 9 de mayo del 2010, comete Lenin, Tierra y Neptuno. Vanuatu, ¿dónde queda? Buena pregunta. Se lo vamos a decirte inmediato. Al tiro, se lo decimos, 7,2. Luego, en Nueva Zelandia, el comete Lenin, la Tierra y el Sol, lo mismo que en Chile, 7,2 también. Luego, 2 de enero, este medio pencaso que fue en la parte sur de nuestro... Pacífico Sur. Sí, señor. Es el comete Lenin, Tierra y Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, que algunos dicen que iba a ser un segundo Sol. Dígame. Les quiero decir que Vanuatu, oficialmente República de Vanuatu, es un país insular, localizado en el océano Pacífico Sur, el archipiélago es de origen volcánico, se ubica a unos 1.750 kilómetros al este de Australia. Toma. Tiene una linda bandera esa. Y siguen sonando los mismos nombres que estamos nombrando, 7,1. Y finalmente, el gran terremoto, Tierra y Sol y comete Lenin en Japón, el 11 de marzo, que tuvo un récord de 9,0. Qué jefe. Ok, estos dos de arriba, la Tierra... ¿Primero y el...? El primero, mirá, mirá, déjeme la tabla, por favor. El primero y el último son alineaciones perfectas entre el cometa Lenin y la Tierra. Los otros son con otros planetas. Que además son los más fuertes. Son los más fuertes. Y cachai que de 8 a 8 saltó a 9. El que venía llegaba sobre 9 y tanto a 10, que era el 27 de septiembre. Insisto, algunas voces oficiales dicen que el cometa como tal ya no existe. Sin embargo, los temblores siguen sucediendo, como los estudiosos de la astrotómetria han ido anunciando. Ahora, ponte tú que el cometa Lenin no tiene nada que ver y simplemente ha aportado con un granito de arena y lo que se viene es inevitable. Todo lo veremos el próximo martes. Si no pasa nada, y Dios así lo quiera, celebremos y salgamos a quemar neumáticos para celebrar. Pero si pasa algo, ayudemos en todo lo que sea posible. Ahí está lo de Parravichini. Sí. Los textos en Planeta. Gracias a Cataclismo. Si me puede ayudar, usted puede alcanzar a leer lo que dice ahí. Dice un planeta, bueno, y ahí habla, mira. Congele. Congeleme ahí. Habla del planeta que viene y habla del cataclismo, ¿te acuerdas? ¿Y dónde dice Japón? No, lo que se... Eso lo escribió en 1938. Y te habla que viene del exterior. Doctor, dice, mi planeta será herido por un planeta apagado que, gracias por el acercamiento electrónico, que rueda los espacios. Ese planeta... Será la Tierra. Será la Tierra, la herida en el choque. Será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo, el mundo Tierra, en el... Bueno, y ahí continúa... Satuimiento. Pero, pero te das cuenta, el tipo de... Yo lo he hecho. Preciso. Y escribió tres cosas al respecto. En otro te habla claramente que dice lo del fuego, lo del temblor, son tres respecto a este mismo tema. Y ese fue el último que hizo. Y te hablas de la parte sur del hemisferio norte. O sea, no sé, por el grado de coincidencia, o al menos, eso no lo puedes negar. Oye, pero ¿cómo sabemos que Obama para el día 27 de septiembre no tiene programado ni planificador? Ah, porque tú ves la agenda. Tú te metes a la página de gobierno, gov.es, o sea, uu, o sea, uu, exactamente. Y ahí tú ves así como Obama, se ve como toda la planificación, donde va a estar. Y el día 27 de septiembre él va a estar en su bus. Está del 26 al 29. Del 26. Del 29 y no, y el día 27 no da charla. Pero esa información la reconozco. Porque si es tan fácil como meterse a la página web y ver que el presidente, que todos los días del año tiene cosas que hacer, ese día no tiene nada. Dos más dos son cuatro. O sea, llegar y preguntarle, pero presidente, ¿por qué? O a la gente que lo acompaña, ¿por qué no tiene asignadas actividades? O sea, a pesar de que ellos no reconocen que él vaya a ir a ese bunker. Entonces, ¿qué respuesta hay? No sé, no se le pregunta al respecto. No, simplemente esas preguntas no alcanzan a llegar a su oído. Porque además te decir, bueno, ¿por qué no? Porque el día tengo una sábado. Claro. Entonces, que no puedo... Y además que para los periodistas de la Casa Blanca, tal vez no es prioritario preguntarle eso en una de esas. Están más preocupados del tema del déficit fiscal y que le rechazaron el programa. Acaba de llegar la... Pero es una pregunta súper válida y bastante incómoda. Y bastante preocupante para la ciudadanía. Porque se va a proteger él. Francisco Javier dice que ingresó a la página del gobierno de Estados Unidos y está caída. Todo calza. Todo calza. La ca está caída. Qué coincidencia. Bueno, le voy a leer la lectura de Parravicini. Vimos una de esas. Tengo los textos acá. Para no tener que cifrarlos con su manuscrito. Centurio 1, cuarteta 46. Ah, cuarteta 46. Muy cerca de Aux, el lectura y Miranda. Un gran fuego caerá del cielo durante tres noches. Ah, que es lo que dice que ahora. Que es lo que dura la alineación. Es una entrada, la alineación y la salida. Señorita, acá está. La causa parecerá tanto posmosa como maravillosa. Poco después habrá un gran terremoto. Luego dice... Un plan en lo que estábamos viendo el de recién. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. O sea, un comentario que está apagando, ¿no? ¿Por qué? Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofono. De nuevo el diluvio. De nuevo la oscuridad. De nuevo el leje en su lugar. Toma. De nuevo el rodar. O sea, que nos movemos todos. Y un nuevo mar en el foso dejado. Oye, Parravicini terminó sus días en... ¿Qué parte? En el 70 y está en Buenos Aires. No en un psiquiátrico. No, para nada. El tipo era un... A saber, mamá. Quiero saber su historial. Para tener... No, es un tipo maravilloso. Yo quiero saber. Fue lúcido y grande hasta su último momento. Hay un documental muy bonito. Oiga, ¿por qué no preparamos un documental sobre Parravicini? Está completamente dispuesto en nuestra amiga la red para ver los días que siguen. ¿Le parece ser director, editor? Ok. Y vamos a hablar con muy grandes indios. Escucha, Gilberto. Los indios... ¿Hopi? ¡Hopi, hombre! ¡Hopi, hopi! Ellos dicen, una vieja profecía de Hopi, que son, para mí, mis favoritos, dentro de las distintas razas, los indios Hopi son unos lindos. ¿De dónde vienen los Hopi? Son de Arizona, en Estados Unidos. ¿Ya? Ellos dicen, cuando la estrella azul Cachina haga su aparición en los cielos, el quinto mundo emergerá, que es lo mismo que la de los mayas. ¿Qué? Cuatro veces, cuatro mundos ha tenido el hombre, y ahora va a terminar el cuarto, y el quinto será el que vale. Eso sucederá cuando la estrella azul baile en la plaza y remueva su máscara. No. Toma. La estrella azul baile en la plaza y remueva su máscara. Exactamente. ¿Qué es su forma de relación? ¡Excelente, bárbaro! ¿Cuánto dijeron, acordándome un poco, y yo le tenía miedo, tenía como quince, no, ¿cuánto año tenía? Ya no me acuerdo, ya. Para el año 2000, como quince años que mató. ¡Qué fruta! Llegaremos al mil, pero no al dos mil. Y nosotros crecimos con ese sur. Claro, ¿no? Lo que pasa es que son sectas milenaristas, y a las sectas no hay que creerles nunca. Las sectas simplemente son agrupaciones muy potentes que se forran de dinero pidiendo, es muy raro porque te hablan de un fin del mundo, generalmente, pero para tú tener un espacio dentro del salvajón te piden una, tu plata. Que no sepas quién va a servir la plata sin que sacas todo el mundo. Entonces, es claro que para dónde va la mano. Que es como esta secta evangélica, y digo secta porque no corresponde a la línea de la iglesia evangélica ser y tradicional, sino que ellos anunciaron el fin del mundo con el 21 de mayo, y cuando no fue, y cerraron todo el millón y dijeron, no, es que no es el 21 de mayo, hay dos partes, en realidad es el 21 de octubre, o sea, es un mes más. Claro. Y ahí va a ser. Y ahí está pidiendo más plata ahora. Claro, está pidiendo plata para construir el búnker. Claro, claro. Y por todas esas cosas, empiezan como a... A la gente a desconfiar y con justa razón de todas esas cosas con las que uno creció, comentario, apocalíptico, sustos, ese como terrorismo instalado. Por eso, hay que... Y uno después dice, haber perdido tanto, porque yo me imaginaba, yo decía, no, el año nuevo del 2000, yo voy a estar encerrada, en tal parte, con la gente, y voy a tener comis... Obviamente no lo hice. Pero uno perdió varios años, como planificando una cosa... Por eso, como en todas las cosas, hay que ser equilibrado. Hay que colocar los datos, todos los datos sobre la mesa, y ahí uno con tu propia experiencia y tu propia intuición, empezar a entender qué puede ser y qué no. Es como uno se mueve en la vida. Hay veces que el doctor te dice algo, pero a veces uno no se prele hace caso, y a tu hijo le aplica otra cosa a uno mismo. Bueno, entonces, les puedo decir algo. Y esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo entiendo, en mi caso personal, y solamente por mi caso personal, si yo, junto a todo lo que entiendo, sé y conozco y todo, no hay ninguna posibilidad que se acabe del mundo. Y prevaleceremos, y está todo bien. Y desastres ocurren todos los días, y seguirán ocurriendo, quizá un poco más, quizá un poco menos.